... Ay, qué comodidad, la verdad. Tú nos traes en directo ya, ¿no? Karin, Karin, acércate, te voy a tener que contar algo. Nos hemos colado en una tienda de esas que nos ponen los dientes largos a todos. De las de decoración, pero de las... Sin lugar a dudas, de las más bonitas de Tenerife. Se llama Ópera, está en el centro de Santa Cruz. En la calle del Pilar, exactamente. Y estamos en un apartado especial para nosotros. Es el apartado de lo que se llama outlet o ofertas. Hemos conseguido mezcolarnos aquí y conseguir ofertas con el 30% de descuento. Lo vemos. En el apartado de ofertas que tenemos por aquí en Ópera, la calle del Pilar, hemos encontrado, bueno, pues una zona que sería como una habitación de lo más moderna, con una lámpara de lo más innovadora y unos complementos que sin duda son el desconsuelo de todas las que nos gusta la decoración. Entre lo que hemos visto, hemos empezado por un sofá. Hemos seguido por la zona de una habitación. También podemos conseguir vajillas. Como pueden ver, son de las marcas más reconocidas del momento. También podemos conseguir complementos de cocina. Por ejemplo, una vinagrera de lo más original. Entre otras cosas, también podemos conseguir todos los complementos de una vajilla, un poco más clásica de la que habíamos visto, pero con un toque muy moderno. Podemos conseguir también unas lamparitas de sobremesa, de esas que siempre hacen falta y que nunca sabes dónde conseguir. También podemos conseguir diferentes complementos a la hora de servir y de poner una mesa. También hablábamos de que podíamos conseguir lamparitas de sobremesa. Bueno, pues un amplísimo surtido. Si lo que buscamos es un papel de pared de lo más original, aquí también lo podemos encontrar. Nunca se nos hubiera ocurrido pensar que entre tanto blanco, un toque de negro sería el punto perfecto. Si lo que queremos es una escultura diferente, de piedra natural, ¿qué mejor sitio que opera? ¿Qué opinan de mi pequeño jarrón? Bueno, Cari, estoy segura que tanto a ti como a los telespectadores les he puesto los dientes largos. Seguro que se preguntan que en una tienda de por lo menos cuatro plantas, ¿cómo es que he destacado solamente esta parte? Pues porque muchos de estos elementos tienen un 30% de descuento sobre el precio que marcan.